Papá, soy Aguayo, guitarrista de Caótico. Voy a contestar unas preguntitas. Pelifavorita, El día de la bestia. ¿Qué canción te gustaría haber compuesto la Macarena? Mejor concepto que ha asistido a uno de los barribillos. ¿Cuál fue la primera canción que me hiciste a tocar? La del Dolores se llama Aurora, de los suaves. Ampli favorito, marchan, sin dudas. El que bestia igual te gustaría tocar en el festival, por ejemplo yo. Pender o Jason. ¿Cuál es tu grupo favorito? Los Ramones.